¿Cuál es el acceso a la educación? Para mí el acceso a la educación podría ser que todos tenemos capacidades diferentes, todos podemos tener un don diferente, podemos lograr metas que tal vez nunca las pensamos, pero para mí es como tener tu mayoría de dedicación en tu estudio, saber organizar tu tiempo para así tener un desempeño en tus clases más satisfactorio para ti, para tu familia y para las personas que te rodean. ¿Cuál es el acceso a la educación? ¿Cuál es el acceso a la educación? Porque todos tenemos capacidades diferentes, todos podemos tener un don diferente, podemos lograr metas que tal vez nunca nos pensamos, pero para mí es como tener tu mayoría de dedicación en tu estudio, saber organizar tu tiempo para así tener un desempeño en tus clases más satisfactorio para ti, para tu familia y para las personas que te rodean. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.